Hola que tal banda los saluda Kilder esta vez con un video en el cual les quiero dar mi opinión de algo que sucedió hace unos días estando en el internet me encontré con un chico que estaba pidiendo pues que lo orientaran, que le dieran consejos sobre el cuidado de su pitón bola se notaba que era nuevo en esto por las preguntas que hacía y lo único que encontró en vez de encontrar ayuda encontró por parte de expertos críticas destructivas y una serie de novatos que al darse cuenta que estos expertos criticaban a este chico pues se fueron también a la yugular tirando más leña al fuego y esto fue algo que sinceramente a mi me molestó mucho porque nadie nace sabiendo los que iniciamos en esto de las pitón bola o cualquier otra mascota exótica sinceramente no nacimos sabiendo aunque muchos digan no yo leí tantas cosas y no sé que por aquí que por allá de una u otra manera todos cometimos errores ya sean unos garrafales otros no tanto pero errores al fin y al cabo y me molesta mucho que se nos olvide que olvidemos eso que nosotros pues también empezamos igual ahora sí que a veces en cero con cero información y me dejó reflexionando esto que sucedió me dejó reflexionando y dije esto tengo que compartirlo con la banda cuando sucede que una persona pide consejos casi cuando ya es demasiado tarde porque el animal realmente ya está muy mal lo único que se me ocurre pensar es que ese animal sufrió por una culpa compartida culpa compartida por parte del vendedor por parte del comprador y por parte del padre de familia que quiso cumplir el capricho de su hijo diciendo no pues mi hijo quiere su pitón bola se la voy a comprar y luego se olvida de seguir ayudando a su hijo en el cuidado de la mascotita que le compraron y me molesta porque muchos no quieren asumir su culpabilidad para empezar con el vendedor el vendedor a veces se olvida de la suerte que va a correr el animal que él está vendiendo a muchos ya simplemente les interesa el dinero yo ya vendí el producto ya no es mi problema ya que sea problema del que la compró muchos vendedores y de hecho me atrevo a asegurar que la gran mayoría no le pregunta al quien le compra oye es tu primer pitón bola eres nuevo en esto y pues obviamente si alguien le dice si, si soy nuevo bueno pues sabes que chavo te voy a pasar en entrega de tu mascota una ficha de cuidados básicos te comento que va a necesitar ciertos accesorios para que esté al ciento animal no lo dicen simplemente dicen ya me lo compró ya es problema de él esa es una culpa grandísima que tiene el vendedor y muy pocos lo admiten y luego cuando el que se la compró le dice oye sabes que mi pitón bola se murió ah pues ahí si se acuerdan de los cuidados básicos ahí dicen a ver como tenías a tu serpiente ay pues no tenías placa térmica pues se te murió pues si verdad porque nunca le dijeron al quien se la compró que era una de las cosas básicas que iba a necesitar culpa del comprador culpa del comprador porque bueno pues tan fácil muchos piensan bueno si voy a comprar pues me imagino que el que se la voy a comprar me va a orientar o me va a caer la información del cielo y no señores tenían ustedes que investigar si ustedes deseaban tanto algo pues investigan no es como si compraron un ipod pues no van a decir a ver ipod préndete o como le haces no verdad investigan checan como se prende bueno pues es lo mismito con una mascota y todavía mucho más importante investigar porque pues esa vida pues ahora si que depende de ustedes y es una irresponsabilidad el no investigar yo se que muchos de los que me están viendo ahorita pues están investigando por algo dieron con este video y no quiero que se sientan ofendidos no al contrario esto es una crítica constructiva y pues yo opino que pues si ya dieron con este video pues sigan leyendo sigan investigando más en internet no está de más para que para que ustedes se sigan nutriendo sigan nutriendo el conocimiento que tienen sobre pitón bola para que pues su animal no sufra pues ahora si que que la irresponsabilidad que llega a tener uno que uno no luego no quiere admitir luego no se murió y yo realmente la tenía bien y no tú bien sabes que no no la tenías bien y señores padres de familia si algunos de ustedes están viendo también el video pues también háganse responsables si ya decidieron comprarle a su hijo la mascota que tanto quería pues ahora si que involucrense involucrense en el cuidado de la mascota ya saben banda mi instagram mi twitter ahí se los dejo mi segundo canal nos estamos viendo bye